¡Wow! ¡La cantidad de trastos que he ido acumulando a lo largo de estos años! La mayoría de ellos son que me los ha enviado mi padre cuando está de viaje por los mares lejanos. Creo que debería guardarlos con más cuidado, porque aunque en la mayoría de ellos el efecto de la magia duraba solo un día, nunca se sabe si todavía pueden tener algún poder o magia residual. ¡Wow! ¡Me acuerdo de este ojo! ¡Cómo volaba! ¡Podía ver a través de él todos los pensamientos de las personas! ¡Oh! ¡Este bolígrafo era lo más de lo más! ¡Se convertía en realidad todo lo que dibujaba! ¡Qué pena que se le haya terminado la tinta a Cuyi! ¡Dibujaría ahora mismo una taza de chocolate! ¡¿A que sí?! ¡Oh! ¡Te acuerdas del bote de los polvos mágicos, Cuyi! ¡Gracias a él pudiste hablar durante muchísimo tiempo! ¡Qué divertido fue! ¡A ver! ¡A ver... ¿Y esto? Cuyi, no me acuerdo para qué era esto... ¿Para qué sería? ¡Oh! ¿Y si lo hago sonar? ¡No! ¿Y si era para algo malo y peligroso? Mejor lo dejo donde estaba Uy, ¿y si lo hago sonar y descubrimos para qué sirve? Con lo curioso que es, seguro que le encanta la idea Venga, a la de tres Una, dos y tres ¡Ay, qué nervios! ¿Qué pasará? Pues no parece que pase nada extraño Cuy, seguro que ya no tiene poderes Bueno ¡Ay, qué cansada estoy! ¡Las tres de la mañana! ¡Se nos ha hecho tardísimo! ¡Vámonos a dormir! ¡Qué sueñaco tan grande tengo! Voy a dormir como un lirón ¡Cómo me pican las piernas! Debe haberme picado algún mosquito Voy a dejar de rascarme porque ya sabéis ¡Contra más te rascas, más te pica! ¡Oh! ¡Revoltosos! ¿Qué tal habéis descansado? ¡Yo he dormido como una marmota! ¡Me ha salido cola de sirena! ¡Esto ha debido ser el silbato que toqué ayer! ¡Ya lo recuerdo! ¡Ya lo recuerdo! Valena y Carla ¡Estuvieron 24 horas con cola de sirena! ¡No! ¡No! ¡Kuji! ¡Kuji! ¡Mira! ¡Me ha salido cola de sirena! ¡Y no sé lo que me pasa! ¡Cada vez me encuentro más mareada y sin fuerzas! ¡Necesito agua! ¡Tengo que ir a la piscina! ¡Cada vez tengo menos fuerzas! ¡Y me encuentro peor! ¡Vamos, Kui! ¡No puedo más! ¡No puedo más, Kui! ¡No puedo más, Kui! ¡No puedo más, Kui! ¡Me he quedado muchísimo! ¡No sé si lo conseguiré! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡La cabeza me da mil vueltas! ¡Kui, Kui, necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Gápido, Carla! ¡Hay que meterle a la piscina ya! ¡Ya! ¡Fuela! ¡Cuele a la piscina! ¡No te pudo, para llegar a la guantad! ¡Ale, pa, ¡ay, pa! ¡Yay! 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 ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Me habéis salvado la vida! Mejor das a la Sacuyi, que fue el que nos avisó. Gracias, Revoltosa Repeludo. ¡Eres el mejor perrito del mundo mundial! Estás bien, Revoltosa. ¿Necesitas algo? Ya me encuentro muchísimo mejor. ¡Pero me ha entrado un hambre de muerte! No te preocupes, Revoltosa. Te lo traemos ahora mismo. ¡Es Peter Pan con queso! ¡No me puede ver así! ¡Revoltosa! ¡Estás ahí! ¡Oh, no! Si descubre que tengo cola de sirena va a pensar que soy un bicho raro y nunca se va a enamorar de mí. ¿Qué hago? ¡Hola, Revoltosa! ¿Qué? ¿Dándote un bañito? ¡Sí! ¡Con este calorato no me extraña! Venía a preguntarte una cosa, pero ahora que te veo ahí tan fresquita, ¡puedes esperar para luego! ¿Me invitas a meterme contigo? ¡Me encantaría darme un chapuzón! Bueno, es que ya me salía. ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Venga, sal! ¡Y te cuento lo que venía a decirte! ¡Sí, sí! ¡Voy! ¡No puedes salir! ¡Cógete, que te ayudo! Mientras nadaba, se me ha roto el bañador y se me ve el... Bueno, ya sabes, que me da vergüenza que me veas. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Perdón! ¡Mira, te espero aquí sentado! ¡Y no te preocupes que no voy a mirar hacia ti! ¡Sí! ¡Gracias! Revoltosos, ¡en menudo lío que me he metido! ¿Qué hago? ¡Quiero invitar a Revoltosa a tomar un gran helado! ¡Yo me lo voy a pedir de tarta de queso! ¡Y de paso, que me cuente más cosas sobre ella! ¡Ah! ¡Es que cada vez me cae mejor esta chica! ¡Aunque es tan rarita! ¡Bien! ¡Por allí vienen Malena y Carla! Revoltosa, como no sabíamos lo que comen las sirenas. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué hace Peter para aquí? ¡Ha venido a preguntarme algo! ¡Y le he dicho que esperara allí para que no descubra mi cola de sirena! ¿Y qué hacemos? ¡No tengo ni idea! Además, no puedo salir del agua, porque me pondría mala de nuevo. ¡Ya sé! ¡Te tapas con un hinchado! ¡Buena idea! ¡Revoltosa! ¿Te has cambiado ya? ¿Puedo mirar? ¡No! ¡Un momentito! ¡Es que todavía sigo en el agua! ¡Que todavía no te has salido! ¡Bueno, pues quédate ahí! ¡Tápate, que voy para allá! ¡Oh, no! ¡Está viniendo! ¡Hola, Malena! ¡Oli! No sabía que tú también estabas en la piscina. ¿Qué haces vestida dentro del agua? ¡Ah! ¡Es que se me ha olvidado traerme el bañador! ¡Quería preguntarle algo a Revoltosa! ¡Por supuesto! ¡Preguntarle lo que quieras! ¡Es algo personal! ¿Te importaría dejarnos solos un minutito? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Que sí, sí me importa! ¡Estoy muy a gustito basada Revoltosa! ¡Revoltosa! ¡Vente a esta esquina! ¡Necesito privacidad para pedirte algo! ¡Es que estoy atrapada! ¡Mira! ¡Malena, no me deja salir! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pues nada! ¡Me voy! ¡Perdón por haberos molestado! ¡Chao! ¡Maldita cola de sirena! ¡Por su culpa Peter Pan con queso se ha enfadado conmigo! ¡Saben qué Revoltosa! ¡Que seguro, seguro que se le pasa! ¡Y si me quedo con esta cola de sirena para siempre! ¡Qué va Revoltosa! El hechizo se acaba a medianoche, me acuerdo perfectamente. Bueno, pues a esperar me toca. ¿Hola? ¿Qué? ¡No, no! ¡Eso me lo inventé! ¡Sí, sí! ¡Vamos enseguida! ¡Madena, corre! ¡Es mamá! Al limpiar nuestra habitación ha cogido nuestros diarios y se ha enterado de tu clase. ¡Corre, chicas! Que como se entere de lo de las bromas de Navidad, ¡se os cae el pelo! ¡Y de mí se querrá vengar! ¡Daros prisa! ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, Revoltosa! ¡Cuyi! ¡Vamos a nadar! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! Revoltosos, ¡ya no queda nada para las doce! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Me no pierdas! ¡Me no pierdas! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Me encantan mis piernas! ¡Ahora mismo voy a casa! ¡A terminar con ese silbato! ¡Maldito silbato! ¡Me voy a deshacer de él ahora mismo! ¡Cuyis ha creído que era una de sus pelotas y que estaba jugando con él! ¡Espero que no lo encuentre! Bueno, de todas maneras, él no sabe tocar el silbato. Y menos mal, porque no me gustaría nada verle con cola de sardinita. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yeah!